Me hace recordar precisamente el caso de un corredor de bolsa Que él decía, la posibilidad que te da el internet Es que ya no solo tienes que estar en función de la bolsa O de lo más cercano a ti Sino que estás en función de todo Te decía, y él empieza a manifestar De Gade decía, yo puedo empezar a hacer negocios desde las 6 de la mañana Y pasar 24 horas en función de hacer negocios Porque encuentro que la bolsa de Nueva York funciona La de yo no sé dónde funciona O sea, cuando una está cerrando, la otra está abriendo Muchas personas en esa relación y las tecnologías Solo con la tecnología ya se puede ser adicto Encontramos muchos adolescentes que están en función hoy De videojuegos y de las mismas redes sociales Y que eso genera mucho tiempo Y mucho estar en función de Todo no lo podemos virtualizar Los amigos y los muchachos no pueden desarrollar sus habilidades sociales Exclusivamente a través de la tecnología La tecnología nos facilita Y es una excelente herramienta Pero también hay que ponerle límite O sea, el asunto siempre pasará por los límites que le ponemos Si nosotros no controlamos eso En función de nuestro trabajo En función de las redes sociales En función de las diferentes posibilidades Que tenemos de desarrollarnos como personas Pues se nos va a complicar El asunto y uno lo que encuentra Es que a veces los límites que le ponemos No son lo suficientemente claros Y yo creo que a todos nos ha pasado Y cuando uno evalúa, digamos El asunto de las tecnologías Uno habla de los límites que le ponemos Si tú dices Ah, voy a pasar una horita conectado Y voy a chatear con mis amigos Y tú logras hacer Sin complicarte Poniéndole el límite de tiempo Pues no tiene que ser la hora rayada Sino que tú dices Es una hora y más o menos logras manejarlo Está bien Igual con la televisión Hace unos años Yo creo que una década atrás La preocupación de los padres era Los muchachos ven mucha televisión Yo creo que hoy día ya no es lo más relevante A veces, pues para algunos Pero el problema ya es Pasa mucho tiempo en internet ¿Cierto? ¿Por qué no tenías la televisión un momentico? Para que soltese ese computador ¿Cierto? Entonces Las herramientas Los medios de comunicación Son una herramienta Que nos posibilita Acceder a información